Hola, un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en las entrevistas que estamos haciendo a gente pilar en Latinoamérica, en Medicina del Sueño, que ya está desarrollando su actividad. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Luis Larrategui, que es doctor en Medicina, es neumonólogo y en este momento está dirigiendo el Centro Privado de Medicina Respiratoria de Paraná, que nuclea la medicina del sueño, además de una amplia región del norte de Argentina. Entonces es muy importante que nos cuente un poco su experiencia, su proyección, bueno, sus dificultades y sus logros y bueno, que todos podamos aprender con él de qué caminos ir siguiendo para solucionar los problemas que todos tenemos cuando queremos desarrollar Medicina del Sueño. Así que muchísimas gracias doctor Larrategui por aceptar esta entrevista. Y bueno, me gustaría que contaras desde tu experiencia cómo has ido desarrollando dentro de este centro, que por supuesto involucra a todo lo que es trastornos de neumonología, en neumología en general, pero en Medicina del Sueño, cómo has ido desarrollando, cómo fue tu experiencia del proceso. Bueno, gracias Marisa por la invitación, un gusto compartir con todos los que vayan a ver este video nuestra experiencia. Bueno, yo comencé en el año 81, después de recibirme, decidí hacer una residencia en clínica médica porque consideraba que tenía que aprender, como había decidido por trabajar clínicamente con mis pacientes, primero la medicina interna, luego de eso me entusiasmé con la neumonología y en cuatro años más obtuve también, además de la especialidad clínica médica, la de neumonología. Y en el año 92, ya neumonólogo, fundé el Centro Privado de Medicina Respiratoria. Es decir que ha pasado muchos años trabajando con la medicina respiratoria. Fue así que en una interconsulta, en el año 97 aproximadamente, me llaman por un paciente que tenía las características de quedarse dormido, era un paciente con obesidad mórbida y entraba y salía de terapia, por lo cual los terapistas decían que tenía insuficiencia respiratoria y no sabían por qué. Como había sido fumador, pensaban que podía ser EPOC, tenía dudosos antecedentes de asma y bueno, me llamaron para que tratara de dilucidar qué pasaba. En el interin, en un nuevo ingreso a terapia antes que yo llegara, le hacen una tracheostomía y le solucionan el problema porque este hombre lo que tenía era un síndrome de obesidad por hipoventilación grave, un síndrome de apnea obstructiva del sueño severo y al hacerle una tracheostomía le solucionaron el problema momentáneamente. Y bueno, yo no tenía cómo confirmar el diagnóstico y me acuerdo haberlo mandado a Rosario con el profesor, el doctor Claudio Aldaz, con quien tenía una amistad y a partir de ahí empecé a trabajar con él, él me entusiasmó en la medicina del sueño, empecé a leer sobre el tema y decidí hacer lo que llamé el proyecto Sueño Paraná. Y dije, primero me tengo que capacitar, si yo no empiezo a estudiar de qué se trata, porque en el pregrado apenas habíamos nombrado en el 81 que un doctor Sullivan ponía un CEPAP para solucionar problemas en amnea del sueño. Año 81 cuando yo estaba saliendo de la facultad, era lo único que sabía en ese momento. Y bueno, comencé una capacitación con el doctor Aldaz en la Universidad de Rosario, teníamos una extensión de la cátedra de Neumonología nosotros aquí en Paraná. Paraná es la capital de la provincia de Entre Ríos, que está en el este de la República Argentina, lindando con ustedes, con Uruguay. Y ahí empezamos a desarrollar también la amnea del sueño. Invitamos a la doctora de la calzada del Hospital Valdebrón y con el doctor Hernández Rosales, un cubano neurofisiólogo infantil, comenzamos a desarrollar lo que llamamos el Centro de Medicina del Sueño del Litoral. Comenzamos los estudios de polisomnografía, quedándonos hasta tarde nosotros, formando técnicos y todo aprendiendo en el momento. Pero me faltaba algo y bueno, por suerte en el año 2000, conocí al doctor Joaquín Durán en un congreso en Mar del Plata, que me invitó a ir al País Vasco y poder hacer un curso que ellos tienen de Medicina del Sueño. Tenían un curso básico y un curso avanzado. Y ahí pude compartir con grandes figuras de la Medicina del Sueño español, como Moncito Joseph Monserrat, Ferran Barbé, el doctor Rodestein, que venía de Bélgica. Él estaba ya radicado en Bélgica y viajaba al País Vasco para dar algunas charlas. O dontólogos, o torrinolaringólogos. Y ahí comprendí y aprendí tempranamente que esto no lo podía tratar solo y tenía que armar un equipo, un grupo transdisciplinario. Es mejor que llamar multidisciplinario, porque esto tiene que ser algo transversal, que todos aprendamos y todos nos complementemos. Y bueno, a partir de ahí me entusiasmé con la investigación y el desarrollo y con la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Bioingeniería y la Universidad Nacional del Litoral, el Instituto de Inteligencia Computacional, comenzamos a investigar y a desarrollar cómo podíamos mejorar el diagnóstico para llegar a más personas sin dejar de usar la polisomnografía, que es el gol estándar, pero sí buscar herramientas que nos permitieran llegar, como decía Joaquín Durán, con equipos no expertos, expertos, manejados por no expertos. Es decir, herramientas fáciles de manejar. Así como el clínico tiene un tensiómetro y estudia al paciente que tiene hipertensión y decide si lo deriva un cardiólogo, el médico clínico debería tener una herramienta que le permita objetivar los pacientes con, en el caso nuestro, síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es la más prevalente de las patologías del sueño y que ocupan a los neumonólogos y neurólogos. Y bueno, desarrollamos así un equipo para diagnóstico de la somnolencia objetiva, modificamos el test de Osler y lo hicimos portátil. Hoy con este equipo se podría diagnosticar en la ruta en 20 minutos si un paciente tiene somnolencia diurna. Y desarrollamos a través de oximetría con inteligencia artificial un equipo que diagnostica las apneas porque le enseñamos a una red neuronal cuando la desaturación es por una apnea o hipopnea y cuando la desaturación no es por ello. Y es increíble ver cómo las redes neuronales aprenden esto y lo diagnostican tanto como el ojo experto. Porque lo hemos comparado con estudios contra expertos. Y bueno, y esto ha sido el derrotero. Es decir, primero capacitación, luego mucho trabajo, mucho trabajo en el lugar, en el laboratorio, quedándonos la noche entera con los pacientes, aprendiendo, escuchando los ronquidos, aprendiendo cuando el ronquido es distinto, aprendiendo de los neurofisiólogos y sobre todo el neurofisiólogo infantil, terrores nocturnos, avance de fase, retardo de fase, es decir, todas las patologías del sueño, lo que me permitió adquirir una experiencia no solo en la parte respiratoria asociada al sueño, sino en el gran espectro de las enfermedades relacionadas con el sueño. Y bueno, eso abrió los ojos para pensar que los médicos durante muchos años trabajamos en la vigilia y nos olvidamos que muchas de las patologías de la vigilia que se encuentran en la vigilia, tienen origen en cómo duerme el paciente. Y así es que ahora, además de capacitarnos, trabajar en terreno, investigar, estamos tratando de difundir esto a una gran masa de profesionales. Y ojo, no hablo de médicos solamente, acá hay que involucrar a los enfermeros, a los quinesiólogos, de hecho, dos quinesiólogos trabajan conmigo y hacen ventilación no invasiva, además de diagnóstico de las patologías del sueño, trabajan colocando los equipos, regulando los equipos. Es decir, acá hay que buscar cómo llegamos a más personas en una patología que es tan prevalente como la diabetes. ¿Estás muteada todavía? Hablaste de un montón de cosas realmente importantísimas que son, bueno, la dificultad de generar un equipo transdisciplinario, la necesidad absoluta de esto y de integrarse, de que todo el mundo sepa lo que hacen todos, que eso es la transdisciplinaridad, porque los exámenes médicos para diagnosticar los trastornos de sueño no son como un hemograma que sale un número de una máquina y no hay posibilidad de equivocarse o dosificar una hormona o lo que sea. O sea, el técnico tiene que estar muy capacitado porque debe interpretar continuamente. Primero, poner los sensores como corresponde. Luego, saber cuándo hay artefactos y diferenciarlo de las señales biológicas. Luego, decidir muchas veces cómo sigue según las reacciones del paciente, que cada paciente es un mundo. Y en la noche de la polisomnografía es una larga noche en donde hay que interactuar mucho con este paciente. Luego, saber estos resultados, la confiabilidad que tienen en los resultados que estamos viendo. O sea, es una formación muy extensa y profunda y es el primer eslabón de la cadena fundamental para después poder hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado y saber si las cosas fallan, por qué, en qué cantidad de pasos pueden haber fallado. Así que hay que hablar. Y el paciente, además, el paciente amnáico no es un pulmón, solamente dos pulmones trabajando mal en la noche, sino que el paciente amnáico instala sus problemas emocionales, en general tiene depresión, ya al final tiene un insomnio porque de tanto mal dormir adquiere hábitos inadecuados. O sea que no puede, aunque sea otorrino el especialista que lo ve, o neumonólogo, no puede dejar de saber, desconocer o tener al lado un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra que también esté formado en sueño que lo trate. Recibe tu centro, recibe directamente a los pacientes porque otro problema que tenemos es cuántos pacientes perdemos porque el médico de atención primaria no sabe de trastornos de sueño y ni siquiera pregunta usted cómo duerme a todos sus pacientes porque si preguntara la tercera parte de los pacientes le dirían que mal por algo, porque tienen alguna queja de sueño. Entonces ahí se está perdiendo una cantidad impresionante de pacientes que podrían ser tratados y mejorados. Entonces el problema es, me interesa mucho saber en cada sitio cómo reciben a los pacientes, derivados o los pacientes van directamente ya a tu centro porque lo conocen y saben que trabajan trastornos de sueño. ¿Cómo te llegan a ti los pacientes de sueño? Bueno, un pequeño porcentaje viene derivado por algún médico. Muy pequeño porcentaje. La mayoría de los pacientes vienen por el boca a boca, le llamamos. Es decir, un amigo que le dijo que roncaba y que le habían solucionado el problema. Entonces viene a la consulta de esa manera. Lamentablemente coincido con lo que vos decís la mayoría de los médicos de atención primaria no pregunta las tres preguntas básicas que hay que hacer que cómo duerme, si lo han visto roncar si lo han visto hacer apnea durante la noche, algún tercero y si tiene somnolencia diurna. Con esas preguntas sabemos qué paciente hay que estudiar y si son todas positivas lo único que tenemos que hacer es confirmar que tenga apnea de sueño. Ni qué hablar de las otras patologías del sueño que no se interrogan o se minimizan y se dejan pasar. Yo atendí hace poco un chico que vino derivado, la madre médica pero vino derivado por un amigo que le dijo que tenía que venir a un especialista de sueño. Ese chico recorrió desde chiquito miles de médicos y que tenía ataques de sueño tenía algunos trastornos sexuales tenía una irritabilidad permanente hasta que tuvo un accidente y se chocó un auto. Ese chico tenía un síndrome de Kleine-Levitt rarísimo pero que había que diagnosticarlo y ningún médico todos habían minimizado sus síntomas todos. Lo mismo hace poco una paciente con un trastorno de avance de fase en el cual los médicos lo único que decían era recetarle benzodiazepinas y decirle que bueno que tenía un problema de sueño que era estrés y punto y no le hicieron nunca una agenda de sueño. Entonces, la educación vuelvo a repetir no solo a los médicos de atención primaria sino a los profesionales en general sobre las patologías de sueño va a ser una tarea que nos va a seguir demandando mucho tiempo para lograr que los pacientes lleguen a la atención. Y otro problema fundamental para que no lleguen es, en el caso de Argentina la cobertura de las obras sociales. La cobertura de las obras sociales es muy variable. Aquí nosotros tenemos tres subsistemas tenemos el sistema de obras sociales en sí que son sindicales tenemos el sistema de la medicina prepaga que son como los seguros de salud en Estados Unidos y tenemos lo público y tenemos un mix que está ahí entre lo público y privado que nunca termina de ser privado totalmente. Ahí tenemos un abanico de coberturas impresionante que limita la llegada de los pacientes a la consulta. Por eso es que insistimos un grupo, esto es una escuela que empezó en el País Vasco con Joaquín Durán que tenemos que llegar a buscar los graves como sea. Tenemos que encontrar los pacientes graves y tratarlos. Y los otros se irán buscando lentamente con el correr del tiempo y la difusión de la patología. Pero esa es la forma que nosotros tenemos hoy de recibir los pacientes tenemos una página tenemos redes sociales y de todas maneras usando todas esas estrategias bueno y ahora con la pandemia tenemos los pacientes que podemos tener. Sí, de todas maneras como decías es muy importante el boca a boca y en ese sentido creo que es fundamental que nosotros hagamos el esfuerzo de mucha divulgación en la población general porque muchas veces el médico no se ayorna a no ser que vengan los pacientes y los presionen que el paciente diga no, yo averigué yo tengo que ser amnédico debo ser porque tengo esto entonces no puede el médico quedar en falta y entonces al final los médicos terminan aprendiendo porque presionados por los pacientes y eso está muy bien o sea es una herramienta también válida para nosotros para sensibilizar a los médicos indirectamente de atención primaria porque tal cual es un problema en choque enseño en pregrado o sea en la universidad yo enseño medicina del sueño por suerte me dan me dan espacio bueno en fisiología enseño la fisiología pero luego en neumología en neurología en psiquiatría en psico-neuro-inmuno-endocrinología hablo de sueño hablo mucho de enfermedades pero después lo que le pasa a los egresados y lo único que les digo es lo único que les pido es que les pregunten a cada paciente sea por lo que sea la consulta cómo duermen y eso hasta eso eso tan sencillo lo voy perdiendo porque luego sus tutores en la clínica son de la vieja escuela que no aprendieron medicina del sueño no saben nada entonces todo lo que no es lo concreto lo encuentran sin importancia y una pérdida de tiempo entonces la pregunta de usted cómo duerme queda ahí en el tintero y ese es lamentable así que tenemos mucho por hacer entonces hemos detectado el problema de la atención primaria que es el que pierde o el que gana al paciente me gustaría también que como especialista me hables un poco cómo es la situación en tu país de la formación ya del especialista sea el neumonólogo o el otorrino si ahí sí reciben formación o tampoco sí la formación lamentablemente como este es un país central centralizado la constitución dice que somos federales pero en la práctica no lo somos la mayoría de la formación está en Buenos Aires entonces todos los profesionales tienen que trasladarse a la capital del país para aprender me pasó a mí en el 2000 preferirme a España donde tenía en un tiempo acotado en esa época acá en Argentina no había ningún curso hoy sí ya hay cursos en distintas universidades de posgrado que se pueden hacer tenemos los virtuales ustedes tienen sus cursos también y hoy se pueden utilizar y no necesitamos que sean del país hoy la virtualidad nos va a traer la posibilidad que desde nuestra propia casa podamos formarnos por supuesto con en algún momento la presencialidad para hacer esa parte que nosotros llamamos los fierros o lo que hay que estar y percibir qué es lo que le pasa a los pacientes sin ninguna duda pero hasta hace no muy poco tiempo todo en Argentina había que ir a formarse allá la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria de la Calformo Parte y coordiné en algún momento la sección sueño hemos abierto las puertas y se ha difundido mucho la formación en todo el país yo he participado en diferentes cursos he organizado cursos en todos los congresos que hacemos y realmente se ha mejorado la formación pero quien quiere formarse en sueño hoy tiene muchas herramientas lo que creo que es más interesante lo que vos estás planteando desde el principio es dar herramientas básicas al resto de las profesiones al resto de las especialidades médicas para que tengan la posibilidad de diagnosticar yo insisto creo que hasta que no tengamos el tensiómetro del diagnóstico a los clínicos les va a ser difícil dedicarse a buscar esos pacientes porque con la sola pregunta y después no saber qué hacer no objetivarlo les cuesta yo lo veo a diario eso cuando aunque sea con una oximetría de pulso ellos ven que hay un patrón en dientes de sierra y se convencen de que eso puede ser apnea de sueño no derivan a los pacientes esta es una realidad si, si tal cual y lo que el caso que decías del Klein-Levin el paciente con Klein-Levin que viste pero es mucho más habitual el combo apnea y narcolepsia porque todo paciente narcoleptico termina siendo obeso porque es parte de su disfunción hormonal y entonces son apneicos que por apneicos terminan siendo diagnosticados se tratan y es el paciente que no se adhirió porque sigue con sueño de día típicamente muchas veces uno ve cuando ya el especialista está solo enfocado en su especialidad habla mucho de el paciente se adhiere no se adhiere como si fuera un problema del paciente y nunca se mira se remira la historia que son los pacientes complicados que a mí me llegan porque me llegan cuando ya el que no funcionó entonces el que no marchó con el CIPAP que sí era amnáico debía marchar con el CIPAP entonces hay que buscarle algo más un movimiento periódico de piernas una narcolepsia y eso solo se logra con una formación justamente holística porque realmente el sueño no es un problema respiratorio el sueño es un problema del cerebro y que para peor no tenemos los mecanismos por los cuales estas cosas empiezan a fallar porque empiezan a fallar los mecanismos que hacen que el sueño sea una entidad normal o no entonces es muy importante la formación integral aún desde las especialidades tienen que saber un poquito del resto y la clínica sí que da mucha orientación porque si a uno al paciente le pregunta no solo como bien decía las tres preguntas básicas que no cuestan nada y que se demora un minuto en hacerlas a los pacientes no solo como siente que duerme de noche pero si tiene sueño de día porque el sueño de día ya saca a los insomnios los insomnios nunca van a decir que tienen sueño de día porque se quejan de que no duermen entonces uno se queda con una población muy restringida sueño de día es apnea es movimiento periódico de piernas es narcolepsia u otras hipersomnias centrales entonces ahí ya con ese pequeño esquema tan elemental que finalmente uno lo transmite en una hora de clase ya el médico generalista puede derivar mucho mejor a su paciente es decir lo deriva a hacer una una consulta con el neumonólogo o con el otorrino o con el neurólogo o psiquiatra si piensa en una hipersomnia central es decir hay muchísimas herramientas semiológicas clínicas que ni siquiera se precisa un aparatito y bueno y tanto mejor con la aplicación que desarrollaste que es excelente o sea poder hacer más masificado el diagnóstico ni que hablar pero siempre se precisa al profesional detrás que después sabe interpretar lo que nos dice cualquier herramienta entonces si todo no empieza por la formación nos quedamos siempre cortos ¿no? y en el cambio totalmente de acuerdo así que bueno me parece sumamente rico todo lo que aportaste tu trayectoria increíble además bueno fantástico que tengan el lujo de Entre Ríos de tener el centro de ustedes y que estás en todos los planos clínicos de investigación de difusión de desarrollo de desarrollo tecnológico además para mejorar la paraclínica así que realmente bueno un placer tenerte vecino al otro lado del río del río Uruguay muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y seguiremos interactuando y a ver cuando podamos hacer algo cosas mixtas no solo virtuales podemos tener algún encuentro allí también con nuestros cursos mixtos y bueno convocar a la gente del interior de Argentina descapitalizarnos como yo digo siempre salirnos de las capitales que es muy importante y bueno y por supuesto aumentar el conocimiento en la comunidad porque lo que siempre hablamos es que traemos a la gente del primer mundo cuando queremos formarnos porque no conocemos a la de aquí porque seamos no sé glamorosos es simplemente que de repente no conocemos al chileno super experto o al peruano o al colombiano es decir es importante conocernos entre nosotros Latinoamérica tiene un montón de profesionales de primerísima línea que hacen las cosas muy bien y que necesitamos porque para cosas muy complicadas de pronto como aprender a organizar cursos o congresos pero también para cosas sencillas tengo este paciente y no lo entiendo no sé qué hacer con él aquí en consulto y bueno hay que tener al colega a mano y siempre el colega a mano dentro de Latinoamérica va a estar mucho mejor dispuesto que vaya a saber alguien que anda por allá bollando por el mundo tal cual así que muchísimas gracias Luis por todo tu aporte que fue fantástico y bueno seguimos haciendo cosas juntos pero bueno con todo gusto y también es importante en eso que vos estabas comentando el trabajo cooperativo en investigación no es lo mismo estudiar yo 20, 30 pacientes aquí que nos juntemos en un estudio cooperativo en Latinoamérica y hagamos un multicéntrico nosotros en nuestro país lo hemos hecho formamos el grupo argentino de estudio de la apnea del sueño GAIA y ya tenemos publicado varios trabajos en conjunto que nos ha sido muy satisfactorio de mucho aprendizaje con mucha generosidad de parte de todos los que participaron y eso nos llevó a tener un volumen de pacientes que nos permitió poder publicarlo y aprender muchísimo más es decir que estos encuentros son muy útiles para no solo intercambiar opiniones sino para planificar no solo en educación sino en investigación trabajos cooperativos muy bien así que así seguiremos además que Argentina siempre fue un pilar que empezó con las investigaciones digamos de Encabo cuando y bueno y a raíz de él que empezó el centro de sueño de Flenig que todavía está por supuesto totalmente funcional en Buenos Aires y la doctora Margarita Blanco y la doctora Margarita Blanco que fue un aporte esencial también con su formación en Francia e Italia o sea Argentina ha sido un pilar en la clínica del sueño con Brasil y con México son nuestros referentes así que por supuesto debemos seguir trabajando juntos y bueno y nosotros ni que hablar desde Uruguay necesitamos de todos de toda la colaboración porque somos chiquitos no somos necesitamos ayudas de los hermanos son chiquitos pero tienen un lugar precioso en el cual vos estás ahora al cual amo y es mi lugar en el mundo bueno muy bien muchísimas gracias entonces y seguimos interactuando un gusto gracias Gracias.